Entre la mujer y el hombre, como ustedes saben, de acuerdo con los preceptos que rigen a lo político moderno, se parte de una racionalidad formal, en ese sentido se le daría el mismo estatus de igualdad a todo sujeto integrante, en este caso de un orden, en este caso de un orden político, y cuando se está hablando de la igualdad jurídica, pues se está refiriendo precisamente a esa igualdad formal, al margen de que pueda esto coexistir con desigualdades en un sentido material sustancial. Básicamente la idea sería el que ante el marco legal vigente tendrían el mismo estatuto tanto hombres como mujeres. El otro criterio sería justamente el de respeto a la dignidad de las mujeres, el de la no discriminación y el de la libertad de las mujeres. Este tipo de marco, de alguna manera, sería el que nos explica justamente el tipo de definición que la ciudad nos va a dar de violencia institucional precisamente. En el artículo 10, inciso 11, se define de la siguiente manera. Lo leo tal cual y lo que nos explica. Esto la acción o misión abusiva de cualquier servidor público que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, así como la que pretenda obstaculizar o obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley. Si ustedes observan, habría dos partes en la definición. Una que nos remite a lo que pueden ser derechos básicos, derechos garantistas, que como se establecía en el primer principio, asisten igual a hombres que a mujeres. Me atengo a la terminología que está ahí establecida y ahorita ampliamos el espectro, por supuesto. En ese sentido, la primera parte de la definición nos remite precisamente a cualquier tipo de acciones de la cual se pudiese estar atentando contra el ejercicio de derechos de las que somos portadores. En tanto que la segunda parte de la definición a la que nos estaría manipulando es a todo el desarrollo de toda una serie de instrumentos normativos, vinculantes, que han suscrito cientos de países justamente a propósito de este marco que es la CEDAW y que son iniciativas que justamente han sido elaboradas con el propósito de corregir, prevenir, remediar lo que sería la violencia de género. Entonces, en ese sentido, precisamente a lo que nos estaría remitiendo es a todas aquellas políticas públicas destinadas a lo que en este caso serían toda esa normativa, todos esos instrumentos encaminados precisamente a evitar esas formas de violencia. en esta definición, una de las cosas que a mí me gustaría llamar la atención en primera instancia es que justamente el foco se centra en lo que en este caso sería el papel de los operadores, en este caso servidores públicos, justamente como si fuesen, sin más, eventualmente la frente de la rebelde, sea porque por emisión o por acción estaría justamente interfiriendo en este caso en el ejercicio de los derechos respectivos de las personas. pero a mí una de las cosas que me parece fundamental y sobre todo porque estamos en este momento abocados a pensar en la violencia institucional, en este caso por razones de género, sería justamente el de situar nuestra atención en lo que sería esa dimensión institucional. En este caso, una de las primeras cuestiones que nosotros nos tendríamos que plantear es qué pasa con el diseño de las propias instituciones. ¿A qué me refiero? Me refiero en este caso a lo que podría ser la consistencia lógica que habría entre sus marcos normativos conforme a los cuales se regulan y los procedimientos correspondientes para poder ejercer sus funciones, y desde esa perspectiva también la consistencia lógica de ese marco normativo, por lo que en este caso serían sus propios proyectos y sus políticas, aquellas políticas que se instrumentan supuestamente encaminadas justamente para ejercer esas funciones institucionales que tienen encomendadas. En ese sentido, la mayor parte de la sesión justamente voy a tratar de que nos centremos en esta dimensión. O sea, lo que me interesa es que podamos distinguir en que la fuente de la violencia no es exclusiva ni se agota, en lo que en este caso recibiría en la intencionalidad de aquellos agentes sociales que en calidad de servidores públicos pudiesen justamente estar desencadenando con sus decisiones y sus acciones, sea en términos efectivos o en términos de omisión, como reza la propia definición. Y que en ese sentido, es necesario que centremos nuestra atención, por supuesto, en lo que para el caso sería ese diseño normativo y procedimental de las propias instituciones, cuyos efectos de violencia pueden cobrar formas estructurales. Más adelante voy a renuncirme a la definición, por supuesto, también de lo que sería una violencia de tipo estructural. En ese sentido, esa sería una primera decisión que me parece importante, pero habría otra más que por supuesto es indispensable. Si bien el marco normativo de referencia, que sería de la CEDAO, que nos está sirviendo aquí como apoyo. Cifra su planteamiento en lo que concierne a las mujeres, que en este caso sería si se está dando caso para que puedan disfrutar a plenitud de sus derechos, de sus libertades, etcétera. O en su caso, en que se esté justamente obstruyendo de distintas formas esta posibilidad, lo primero que nosotros tendríamos que hacer es ampliar nuestros espectros de comprensión, porque el propio concepto género evidentemente ni es equivalente ni le es exclusivo a las mujeres. Es un tipo de concepto que nos estaría remitiendo a un tipo de marcaje que aplica a los distintos sectores sociales, sean mujeres, sean personas integrantes del grupo de la diversidad sexogenérica, o sean los propios hombres. Entonces, desde esa perspectiva, en aras de una aplicación consistente, desde el propio término, tendríamos que ampliar justamente nuestro espectro. Dentro de este mismo mazo de la Convención de la CEDAO, la violencia por razones de género se le va a definir de la siguiente manera. Lo que nos dice esta definición es Cualquier acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la persona por su condición de género, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Aquí habría toda una serie de implicaciones en la definición misma. Por un lado, nos estaría remitiendo distintas formas de violencia, aunque la más, podríamos decir, evidente puede ser la violencia física por el tipo de lesiones o daños que en un determinado momento pueda generar. Esta nos remitiría también a un tipo de violencia que en este caso se enfoca a lo que en este caso serían aquellas, por ejemplo en términos corporales, aquellas partes del cuerpo que condensan la identidad sexogenérica de la persona. Pero también puede ser una violencia sexual la que de alguna manera, por ejemplo, se ejerce cuando en términos, pongamos por casos, discursivos, se manifiesta a través de ofensas verbales, de amenazas, en donde el marcaje que atraviesa a esa enunciación, justamente alude a lo que en este caso sería esa condición genérica de la persona. Y otra de las vertientes que aquí también se tipifican sería la violencia psicológica. En otras palabras, esta puede de alguna manera implicar un raro muy amplio de modalidades de violencia que puede tener que ver con amenazas sistemáticas, con acoso, con formas de desconocimiento a través de las cuales se escamotea la valía de la persona, a través de la cual se le bloquean formas de afirmación personal que le permitan consolidar un capital emocional y psíquico que le permitiese enfrentar precisamente ese tipo de amenaza o de agresión que se pudiese estar en este caso sufriendo. La otra cuestión que estaría aquí precisamente en juego, en la definición, es el hecho de que, una vez más, nos podemos estar remitiendo a una violencia que se objetiva a través de lesiones corporales, a través de formas de violencia sexual como las estábamos comentando hace un segundo, pero pueden ser también simples amenazas, una disposición del ánimo que permanentemente está vituperando, está disminuyendo, está desconociendo precisamente a la persona. Y habría también allí modalidades múltiples, cuando estábamos hablando, por ejemplo, de sufrimiento físico. No se trata solamente de lesiones corporales, aquí incluso podríamos aburrir el término físico en términos de la materialidad que puede haber en juego, en términos de poder tener acceso a satisfactores, como en este caso pueden ser, por ejemplo, satisfactores económicos, justamente. Y entonces, estaría también allí de por medio esa modalidad de expresión. Aquí lo interesante es que, al hablar de violencia de género o por razones de género, y estar intentando enmarcarlo dentro de lo que es la problemática de la violencia institucional, justamente una de las cosas que aquí tendría que resaltarse es que ese tipo de situaciones anómalas, anómalas no porque no sean recurrentes, anómalas sino porque están justamente poniendo en cuestión la dignidad y la integridad, no solo física, sino psicológica, emocional de la persona. Ese tipo de manifestaciones pueden ocurrir no solamente en el ámbito público con la intervención en este caso, como se leía en la definición anterior, por cuenta de funcionarios que representan a una institución y que estarían comisionados para proveer de algún tipo de servicio o la provisión de recursos en determinado momento, sino que esto también atañe a lo que podría ocurrir dentro de la esfera privada. Entonces, lo que esta definición de alguna manera nos estaría precisamente planteando es cómo la ocurrencia de este tipo de violencia parece no tener fronteras, parece de alguna manera hacerse patente en todos los espacios y en algunos casos puede destacar algunas de las modalidades que enumerábamos, pero puede también perfectamente entreverar varias de estas formas de violencia en el momento en que se ejerce. Y en ese sentido estar provocando un daño en esos distintos registros a la persona que se vuelve blanco justamente de estas agresiones. Ahora, con todo lo importante que puedan ser estas dos definiciones a la que ahorita hicimos referencia para situarnos, pues es menester que acudamos a otras tantas, por eso era lo del powerpoint, porque hay varias definiciones todavía que prefería que las captaran y fijaran ahí su atención. Habrá otras tantas a las que tendremos que acudir justamente para poder apreciar en este caso, entender la complejidad que va en juego cuando estamos nosotros hablando de violencia por razones de género. Y cuando, como es nuestro objetivo en este caso, se trata de que entendamos el plus que le incorpora a esa violencia por razones de género, el que sea una violencia institucional. Es un plus que le añade, en este caso, legitimación a esa forma de violencia, refuerzo por obra de los recursos normativos y vinculantes que pone en juego la institución, pero también por la continuidad, dado que uno de los rasgos precisamente de lo que sería un ordenamiento institucional sería justamente el de sistematicidad, estabilidad y continuidad. En un momento más también nos detendremos en ese término en específico. Decía yo al inicio que la comprensión de la complejidad de esta problemática nos compromete a ir más allá de las interacciones personales o de la intencionalidad manifiesta de los agentes. Esto de ninguna manera significa que haya que descartarles. Por supuesto que hay una cuota de responsabilidad en quien está ejerciendo violencia. Eso no está a discusión. Pero si de lo que se trata es de comprender a cabalidad la problemática, es una parte. Y una parte que con todo lo significativo que nos suele resultar, porque nosotros nos manejamos tanto a nivel cotidiano como a nivel teórico, siempre con el referente, el marco referencial de lo que es la agencia humana y la responsabilidad y la intencionalidad de las acciones, etc. Y en ese sentido, la carga, podríamos decir, no sólo de responsabilidad, sino de los daños que se pueden estar generando, pues evidentemente le corresponden al individuo. Bueno, pero si nosotros nos quedamos en ese plano, entenderemos muy poco de qué subyace a ese tipo de comunidades. ¿Qué es lo que explica que haya esa suerte de recurrencia a poner en juego este tipo de esquemas en las interacciones humanas? En este caso, en las interacciones entre hombres, mujeres o integrantes del sector sexo-diverso, sexo genético-diverso. Entonces, de allí la importancia de que vayamos más allá de lo meramente evidente, de lo inmediato, que en este caso sería justamente esa intencionalidad que le atribuimos a la gente en cuestión. Aquí, lo que nosotros tendríamos, entre otras cosas, es que asumir que muchos de estos patrones actitudinales estarían respondiendo precisamente a mecanismos y codificaciones que son de país más profundo y que no siempre son fácilmente detectables y que muchas veces, incluso por cuenta de la gente, no necesariamente son conscientes. O sea, no porque no se sea consciente de que se golpeó a la otra persona o se le amenazó o se le privó de algún recurso o cosas por el estilo, sino que hay un elemento que parece rebasar el filtro de la conciencia y que en muchas ocasiones pareciera incentivar a manera de estímulo un cierto tipo de reacciones, de prácticas, como si hubiesen mecanismos que estuviesen estimulando precisamente ese tipo de conductas. Entonces, en ese sentido, pensar en esta raíz más profunda que podría estar justamente a la base de muchos de estos patrones actitudinales nos remitirían a una dimensión simbólica, propiamente dicha, en la que a la que subyacen justamente lo que podrían ser pautas de construcción de significado conforme a la cual nosotros codificamos un orden, establecemos criterios diferenciadores que nos permiten de alguna manera inteligir el mundo, interpretarlo, que nos permiten incluso generar patrones de adaptación a ese mismo orden y conforme a la cual incluso se estructuran patrones valorativos y clasificaciones y ordenamientos de toda índole entre las cuales estarían los propios patrones por el filtro de la conciencia. Este tipo de elementos subyacente estaría, en este caso, formando parte integral de lo que son las propias formas institucionales de las que estaremos hablando a lo largo de esta sesión. Se trata de referentes significativos que no solamente configuran orden dentro del cual nosotros nos integramos, del cual formamos parte, sino que incluso establecen también formas de constitución en términos perceptivos, en términos experienciales de lo que sería nuestro propio cuerpo, nuestra propia subjetividad. Desde esa perspectiva, una de las cosas que tendríamos precisamente que establecer, que señalar, sería, ¿cómo entre esos mecanismos y codificaciones que este tipo de orden simbólico articula y conforme a los cuales nosotros operamos en el mundo y nuestras interacciones humanas, etcétera? Entre esos mecanismos y codificaciones estaría el del sistema sexogénero. El sistema sexogénero, en este caso, tendría un papel señalado y de ninguna manera residual. De manera que los referentes de sentido como la diferencia sexoginérica, jugaría, aquí cito a Joan Scott, jugaría el papel de un significante primario, un significante primario conforme al cual se configuran patrones de percepción, de representación y de apreciación del propio cuerpo y la identidad subjetiva. Pero también a partir de ese tipo de sistema se estructuran equivalencias que a la vez hacen posible configurar ejes de interpretación y de simbolización del mundo material y social. Detengámonos en esta definición de lo que se considera el sistema sexogénero. En términos generales, a nivel teórico, son muchas las autoras y autores que compartirían algunas de las líneas que yo aquí destaco. Leo nuevamente y nos detenemos en las definiciones. El sistema sexogénero se entiende que las diferencias sexuales son algo más que un mero latón atómico. Son formas de simbolización inconsciente que establecen pautas para la constitución de la identidad sexual y se recruzan y reforzan con la simbólica de género que configura los papeles de género. Entiéndase lo femenino y lo masculino conforme a la normativa heterosexista hegemónica. Papeles que son articulados y reforzados en el nivel de la familia, del derecho, de la política, de la escuela, de la economía, de la isla. En su conjunto y en forma sobredeterminada, esas diferencias traen un efecto sistemático de división sexual en el que las mujeres y los portadores del significante femenino en la multiplicidad de sus prácticas están sistemáticamente subordinadas, subordinadas, subordinados a los hombres. Aquí habría una primera consideración a destacar y es el hecho de que ciertamente en términos anatómicos, hormonales, etcétera, podemos ser portadores de diferencias sexuales, pero esas diferencias sexuales, justamente una de las cosas que se estaría planteando es, en términos de nuestros propios procesos de subjetivación, de nuestros propios procesos de socialización, son diferencias sexuales que son significadas de acuerdo con ese tipo de códigos que simbólicamente referíamos hace un momento. Y esa significación del cuerpo sexual de alguna manera se articula con la, bueno, en una primera instancia esa forma de significación de la sexualidad acorre con patrones culturales, nos remite de alguna manera a una determinada forma de percepción, interpretación y de objetivación a través de nuestras propias conductas, de la propia apreciación de nuestro cuerpo, etcétera, a un determinado tipo de disposiciones aquí iluminadas. Aquí lo interesante es que algo que pareciera ser un dato anatómico no se queda en esta dimensión biológica, en esta dimensión natural, sino que es aculturado justamente a través de ese proceso de significación. Y lo que aquí resulta interesante es que esa identidad sexual se articula justamente con lo que en este caso sería la simbólica de género y la simbólica de género es la que nos estaría remitiendo precisamente a ese tipo de constructos que puede ser de acuerdo con ese marco hegemónico heterosexista lo masculino y lo femenino. ¿Por qué me refiero específicamente a ese? Porque de alguna manera es justamente prevaleciente y tan lo es que de alguna manera lo que nosotros nos encontramos es que cuando se trata de identificar tipificar clasificar etcétera a personas que no responden a esa lógica binaria pareciera que de alguna manera trastopa el propio esquema conforme al cual nosotros socializamos situamos identificamos etcétera a las personas y típicamente en forma prejuiciada se suele en automático asociar bueno si la persona es una mujer que se define como lesbiana entonces en automático le atribuimos el rasgo de la masculinidad que correspondería a cómo explicar el que tenga preferencia este por personas de su mismo sexo y así nos encontramos con ese tipo de esquematizaciones que por supuesto no logran captar la especificidad y la complejidad de lo que podrían ser esas otras formas de identidad genérica pero resulta que este es el esquema prevaleciente y este es justamente que se discute hoy por hoy justamente por su carácter no solamente incompleto restrictivo sino incluso violento porque prácticamente pasa a negar a devaluar a no otorgarle reconocimiento o un lugar a personas que no entran dentro de esa esquemática por eso es que de alguna manera lo que estoy aquí tratando de resaltar es esto es lo que operaría de acuerdo con ese sistema hegemónico prevaleciente pero lo que nosotros tendríamos que entender es que ese tipo de referentes identificadores simbólicos etcétera están operando a nivel social y con toda una serie de subterfugios intentan constreñir justamente a aquellas personas o aquellos sectores que incluso renunciarían a lo que en este caso podría ser este cuadro racificador ahora la importancia de remitirnos a esta definición es precisamente el que podamos entender los distintos niveles que están en juego decíamos desde luego que nosotros en nuestra dimensión subjetiva y corporal y psíquica somos depositarios o portadores en determinado momento de cierto tipo de rasgos anatómicos como decía yo al principio pero resulta que esos rasgos anatómicos están atravesados por lo que sería esa forma de aculturación a la que me estaba yo refiriendo hace un momento y en donde la articulación entre lo que puede ser esa conformación sexual y lo que en este caso es esa simbólica de género parece ser un tipo de articulación que prácticamente define lo que en este caso serían nuestros propios patrones identitarios y con ello nuestros propios esquemas de representación y nuestros esquemas de percepción y nuestros esquemas valorativos emocionales y actitudinales pero al mismo tiempo entre las cosas que se estaban precisamente señalando es no nos quedamos solamente en ese tipo de registro de lo que social y culturalmente parecen ser ese tipo de marcos ordenadores no nos quedamos solamente en lo que sería la forma en que nosotros introyectamos ese tipo de referentes significativos sino que esto se plasma y se traduce en forma objetiva en prácticas y en formas de organización social como pueden ser estas entidades que están allí enumeradas las de ordenamiento político las de los ordenamientos jurídicos las de la propia familia y así sucesivamente nos vamos a detener precisamente en esas distintas aristas en lo que sigue aquí lo interesante de jugar precisamente con este tipo de marco interpretativo es que tendríamos nosotros que las diferencias sexogenéricas al jugar como un significante primario producen entre otras cosas ejes reguladores que van pautando de alguna forma las distintas formas de interacción social que incluso posibilitan la estabilización de nuestras prácticas y que fijan como decía yo hace un momento esquemas de percepción de escalas valorativas y pautas comportamentales esto si lo veésemos en un sentido social cultural pero esto va de la mano con esa introyección que nosotros hacemos precisamente de ese tipo de patrones en un sentido mental psicoemocional y corporal aquí hay autores por ejemplo como Gordier al que en un momento más me voy a referir que recurre a un concepto muy potente que es precisamente el de hábitos y con él a lo que nos está reprimiendo es justamente a patrones que nosotros introyectamos pero que no solamente pasan por la dimensión de lo que podría ser nuestro intelecto y estructura lo que en este caso podrían ser nuestros esquemas de sentido común sino que es algo que literal como el término lo dice lo incorporamos forma parte de nuestra corporalidad la forma misma en que manejamos nuestro cuerpo de alguna manera pone de manifiesto precisamente esa forma que hemos introyectado ese tipo de esquemas ese tipo de marcos diferenciales sexogenéticos por ejemplo cómo nos sentamos cómo manejamos el cuerpo cómo ante cierto tipo de situaciones de acuerdo con los procesos socioculturales etcétera por ejemplo aprendemos las mujeres a usar un tono de voz más bajo como como dice como dice el propio Gordier aprendemos a achicarnos a diferencia de esa forma ostensible de hacerse presentes y dejar sentir su afirmación y su valía etcétera de lo que pueden aprender por ejemplo los hombres entonces esa forma de incorporación no tiene que ver simplemente con una intradicción cítica sino hecha cuerpo y el hábito de alguna manera nos estaría permitiendo precisamente a esa dimensión en donde hay toda una serie de podríamos decir una lógica que se juega en términos inconscientes aunque haya momentos en que nosotros mismos nos podemos percatar de cómo nos estamos conduciendo pero pese a cualquier tipo de juicio que nosotros incluso hagamos de esos aprendizajes a la menor oportunidad repetimos estos temas aprendidos entonces yo puedo por ejemplo haberme haber reaprendido formas más libertarias de las que me inculcaron de pequeña o cosas por el estilo pero muy probablemente si estoy en un espacio público y empiezo a ver si llevo una falda que me miran las piernas inconscientemente acomodo mi vestido o sea son cosas que luego a lo mejor como lo dice el propio autor me pueden causar enojo de por qué actúe de esa manera o me pueden hacer sonrojar y de alguna manera lo que estarían evidenciando es precisamente ese carácter callado pero persistente y efectivo e introyectado e incorporado de ese tipo de esquemas precisamente bueno entonces en este tenor decíamos esas diferencias sexogenéricas estarían operando como un significante primario con todas estas alcances a nivel decíamos de esquemas de valoración de esquemas de percepción etcétera pero también a nivel de las formas en que nosotros improyectamos esos esquemas en nuestra propia subjetividad en nuestro propio proceso de subjetividad lo que aquí resaltaría entre otras cosas es el hecho de que estos elementos tanto en ese sentido sociocultural como en ese sentido cívico dan lugar a pautas que cobran formas simbólico discursivas práctico discursivas que operan como formas de regulación justamente de esas propias prácticas y se alimentan y se reiteran sistemáticamente en todos los contextos y ello afianza lo que sería la reproducción y la legitimación específicamente de ese tipo de patrones significativos y ordenadores ahora la propia John Scott además de destacar este papel significante primario que tendría justamente este tipo de referentes destaca algunas que sería el que el propio género ella está hablando de género dice es una forma primaria también de relaciones significativas de poder pareciera pareciera que ese mismo tipo de esquemas justamente se convierten en una suerte de suelo primario desde el cual y por medio del cual se articula el poder y esto prevalece en múltiples tradiciones la judio-cristiana cristiana la islámica etcétera y en ese sentido incluso históricamente vemos cómo de alguna forma se repiten entonces ahora que estamos en este despatrio a lo mejor por ahí han escuchado o leído recuentos históricos de declaraciones hechas por personajes históricos etcétera héroes de la patria y cosas semejantes y lo que nosotros vemos por ejemplo es cómo en muchas ocasiones muchas de sus arendas arendas muchos de sus discursos etcétera se puede estar refiriendo a la importancia de consolidar una patria de signos patrios que además hay que construirlas con compromiso y con una honra en la que se jueguen los valores de la virilidad y entonces uno no puede más que conmocionarse ante ese tipo de discursos porque dice uno y por qué la constitución de la patria tendría que llevarle por medio el que sean esquemas de virilidad los que le definen los que le sustentan los que le dan fuerza y persistencia bueno porque justamente vienen a ser este tipo de referentes que aunque parezca arbitrario se incorporan justamente a ese tipo de discurso de cómo articular nuestros esquemas de poder y los esquemas de poder que de alguna manera justo conforme a ese tipo de definición que estábamos aquí señalando de alguna forma lo que establece como lógica articuladora de ese sistema es una lógica simétrica en la que como decía se dice al final sistemáticamente se subordina no solamente en este caso a los femeninos sino también a los portadores de ese significante femenino si alguien como miembro de la comunidad gay nos protestaba y nos dijera yo no me identifico de ninguna manera con un referente femenino porque mi identidad es mucho más compleja e irrumpe y trastoca esos esquemas se lo podemos dar por bueno pero el tema está en términos del discurso social es el tipo de minusvalía y de desconocimiento que se le hace objeto estaría respondiendo a que se le asocia o se le equivale con el significante de los femeninos o sea es algo allí extraño que no entra dentro de nuestros esquemas pero por supuesto no es lo masculino no es el portador de lo masculino y entonces lo situamos en esa condición de subalternidad por eso hablo de aquellos sectores que serían postadores del referente femenino más allá de que tendríamos que entender la complejidad que rebasa justamente el tipo de que nos conocemos hace un momento bueno este tipo de planteamiento efectivamente a lo que nos está ya permitiendo es a que el propio sistema sexo-género lo que estaría instalando son formas desigualadoras de manera inédita en todos los planos con todos los matices desigualadores pero formas desigualadoras que todas y cada una de ellas lleva de por medio formas de ejercicio de violencia formas de ejercicio de violencia porque no solamente no se estaría reconociendo el mismo estatus en términos podríamos decir de capacidad intelectual o de integridad moral o de competencia en términos técnicos y fundamentales y ello de alguna manera explica el que en el plano de nuestras propias formas de organización social haya toda una serie de mecanismos que justamente operan con este tipo de criterio de cancelar oportunidades o de otorgarlas de forma desvergadosa de forma diferenciadora entonces ya el propio sistema sexogénero como les digo produce y reproduce estos efectos desigualadores de manera sistemática tanto en términos de asignación de valía por ejemplo o en términos de escamoteo de oportunidades o de escamoteo o restricción abierta de libertades y todo lo cual se plasma pues en forma de discriminación en forma de exclusión de restricciones y de controles mediante forma de dominio y de subordinación lo que bueno indudablemente compondría podríamos decir una suerte de complejo de violencias una suerte de articulación de distintas formas de violencia una de las poderosas formas de violencia que se pone en juego precisamente a propósito de este tipo de sistemas que tiene una presencia contundente dentro de nuestros ordenamientos sociales sería justamente el de la violencia simbólica aquí voy a parafrasear a Gordiez lo remito entre otros de sus muchos textos al de la dominación masculina como se fijan allí al final y precisamente lo que Gordiez nos dice a ese propósito es que la violencia simbólica sería una suerte de violencia amortiguada insensible e insensible para sus propias vidas ya que en nombre de un principio simbólico conocido y admitido tanto por el dominador como por el dominado se articula la comunicación el sentido común el sentimiento y da lugar a una suerte de su visión paralógica sedimentando una lógica de dominación o sea cuando nosotros nos preguntamos precisamente por qué persiste en forma de dominación dada esa relación asimétrica ese sistema sexogénero podríamos decir que uno de sus recursos más potentes efectivos que contribuye a esa persistencia es justamente esa dimensión simbólica de la violencia que efectivamente nos puede pasar desapercibida y que sin embargo ejercemos y reproducimos sistemáticamente aquí la estaríamos de alguna manera focalizando en lo que concierne a la violencia por razones de género pero evidentemente la violencia simbólica no le es exclusiva a ese campo nosotros podríamos estar hablando de violencia simbólica a través de todas aquellas conductas por ejemplo discriminatorias por razones clasistas racistas entre otras ¿sí? o las múltiples que derivan de ellas entonces en este punto justamente lo interesante es que no se trata de un tipo de violencia en la que solamente quien la ejerce juega un papel activo lo que se estaría diciendo es que en la violencia simbólica juega en un papel tan protagónico el que agrede como la persona que es en la que se agrede ¿en qué sentido? en el sentido de que se participa o se comparte el mismo tipo de referentes ordenadores se asume por el tipo de aculturación a la que habíamos estado sujeto el que si estamos en un foro público y cualquiera de nosotras como mujeres estamos hablando pues sistemáticamente podemos ser interrumpidas por la voz de los hombres que siempre nos van a corregir o nos van a decir cuál sería la forma adecuada de enunciar el concepto o la problemática que se estuviese de una manera preferida y entonces digo como de tantos ejemplos entonces de alguna forma lo que nosotros veíamos es ¿por qué ante ese tipo de situaciones no solamente a nivel colectivo se asume que hay derecho a arrebatar la palabra a imponer el propio criterio sino que se asume el que efectivamente aunque haya sido una por ejemplo una mujer la que hizo la enunciación de inicio y esta ha decidido correcta queda borrada de alguna manera lo que en este caso podría ser su competencia su conocimiento su información etcétera porque la última palabra la va a dar quien nos arrebató el micrófono y el colectivo lo acepta digo tienen que ser situaciones ya donde estamos de alguna manera sensibilizadas a todo lo que puede ser este tema de la violencia de género en donde podríamos protestar y decir ¿quién tiene la palabra de esa persona? entonces no la interrumpas o eso que tú estás aseverando y ya lo dijo esta otra persona o cosas que me canta pero en automático es como si el conjunto nos plegaron y entonces esto que les decía al principio tan activa es la parte agresora como la parte agredida de ninguna manera quiere decir que entonces además de agredirlas ahora somos responsables de que nos agredan no, no es eso lo que se está planteando lo que se está planteando es que está la la complejidad de lo que está en juego que como se dice al inicio pasa desapercibido es amortiguada no nos percatamos en determinado momento de ello necesitamos efectivamente todo un proceso de reeducación para resignificar precisamente estos esquemas y sacar a la luz justamente lo que podría ser esa dinámica violenta que se está allí actualizando para no formar parte para no contribuir a que se reproduzca entonces aquí el punto sobre todo a resaltar es que la eficacia de ese sistema sexogénero reciben de manera muy poderosa justamente en el ejercicio de esta forma de violencia pero aquí lo interesante es que su reiteración su naturalización prácticamente hace que como destaca este autor y muchas otras autoras se alimenten en forma de dominación que parecieran inarmonibles que las damos ya prácticamente como naturales incuestionables entonces en este punto lo que nosotros tendríamos que apreciar es que muchas de las otras formas de violencia que al pasar denunciábamos tienen a la base precisamente esa violencia simbólica o sea no en todos los casos pero en muchos de los casos por ejemplo en donde se ejerce violencia directa o violencia física lo que la puede estar estimulando desencadenando potenciando e incluso justificando es ese tipo de esquemas de violencia simbólica incorpora o sea porque ante una discusión nosotros podríamos salir de nuestras casillas y no necesariamente lo primero que se nos ocurre es darle una cachetada a nuestro interlocutor ¿sí? entonces lo que nosotros nos tendríamos que preguntar es ¿qué tipo de aprendizaje es el que la conformación de la masculinidad conlleva que pareciera que ante ese tipo de situaciones fuese como casi un reflejo automático? bueno resulta que no es un reflejo automático es un reflejo que va ya de alguna manera acompañado estimulado justamente por lo que sería este tipo de modalidades de violencia simbólica de ellas el hecho de que no esté de acuerdo conmigo mi pareja el hecho de que haga un gesto que de alguna manera me inseguriza o me parece contradecir o cosa por el estilo legitima el que yo pueda ejercer esa violencia física y pueda estar generando lesiones o produciendo otras formas de violencia directa física que no necesariamente es la de las lesiones del cuerpo sino que puede ser por ejemplo la de la privación que satisfactores necesarios por ejemplo como es la privación la violencia económica pongamos por caso o incluso formas mucho más extremas como el feminicidio de alguna manera lo que nosotros nos tendríamos justamente que cuestionar es que es todo lo que está ahí detrás justamente para explicar estos patrones de conducta pero esa misma violencia simbólica estaría también entreverada en lo que nosotros podríamos llamar la violencia estructural de la que la violencia institucional forma parte o sea cuando nosotros estamos hablando de violencia estructural en la que ahorita también nos daremos una breve definición nosotros tendríamos que entender que en ese marco estaría integrada estaría articulada la que nosotros conocemos como violencia institucional vamos a ver esa definición perdón son distintos autores y autoras por supuesto las que han desarrollado en términos de teoría de la violencia etcétera conceptualizaciones al respecto a mí una de las que me parece muy potente es la de Sabana Johan Galpin y Johan Galpin ahí está la en este caso por ejemplo entre los elementos que él destaca es que la violencia estructural se podría considerar como concomitante o como sustancial a lo que son determinadas formas de organización socioeconómica y sociopolítica y que son múltiples las formas a través de las cuales se expresa como puede ser la de miseria la de alienación la de represión entre las cosas precisamente que él señala es uno muchas veces yéndose otra vez al nivel de lo más patente lo más visible lo observable como puede ser la violencia física puede pensar que es la violencia mucho más contundente más que genera más costos y sin embargo lo que él nos diría es no es el caso necesariamente si es una lesión a la que sobrevivimos evidentemente pues está sana pero no necesariamente uno sana igualmente si algo que uno se ve sometido sistemáticamente es a la humillación a la exclusión a la privación y entonces en este sentido justamente lo que él estaría destacando es no solamente es el bloqueo a través de cualquiera de estos recursos para el desarrollo de necesidades materiales psicológicas y ecológicas psicoespirituales humanas sino que de alguna forma lo que nosotros veríamos es modalidades a través de las cuales se nos estaría privando esa posibilidad de desarrollo humano se nos estaría de alguna manera constriñendo en términos incluso de perder lo que en este caso podría ser un marco de autonomía de juicio propio de criterio propio de opinión propia o formas de represión que atentan precisamente con lo que serían nuestras libertades este tipo de violencia que es entre otros elementos a destacar justamente una de las cosas que dice el autor es incluso si nosotros nos vamos por ejemplo a los marcos jurídicos cuando se denuncia un delito y se trata de tipificar y acorde con ello sancionar usualmente en términos jurídicos se tiene que cumplir con cierto tipo de condiciones como en este caso es identificar a la persona abusiva identificar incluso cuáles fueron las condiciones de la situación dentro de la cual se dio precisamente ese tipo de violencia incluso factores como podrían ser si fue imprudencial o si fue intencional si fue planificada todo ello va a determinar cuál puede ser el tipo de sanción a que se haga acreedor a la persona cuando se está hablando de violencia estructural justamente una de las cosas que se estaría diciendo es la forma misma de organización socioeconómica y sociopolítica que puede estar generando estas formas de violencia que están aquí enumeradas puede perfectamente ser el caso de que nosotros no podamos determinar cuál es el agente responsable de esa violencia puede ser el caso de que nosotros no podamos determinar cuál es el factor que como fuente explica el que surja precisamente ese tipo de violencia y sin embargo la podemos tipificar como violencia y la podemos tipificar como violencia porque está obstruyendo la posibilidad de desarrollo humano en términos de satisfacción de necesidades de esta índole que les había nombrado de índole material psicoespiritual ecológica entonces justamente esa violencia estructural de alguna forma parece estar presente en muchos de los espacios dentro de estos ordenamientos de los que nosotros formamos parte de estos ordenamientos socioculturales e institucionales algo que también aquí me interesaría a mí destacar es el hecho de que incorporo yo estos elementos no solo expresamente los que maneja Galtún los incorporo yo por esa ola de extensión esta violencia estructural operaría conforme a estos ejes funcionales que estoy teniendo aquí que serían de dominio subordinación inclusión exclusión lo que nosotros tendríamos que entender es que estos dos son ejes funcionales que no necesariamente son violentos son ejes funcionales operativos que hacen posible que un orden social un orden político económico etcétera funcione ¿sí? ¿en qué sentido? si nosotros partimos de que formamos parte de sociedades masivas complejas etcétera pareciera menester que una forma de reducir complejidad es que no todo el mundo nos atribuyamos la posibilidad de tomar las decisiones o que determinemos como condición el que hasta que no nos pongamos de acuerdo y opinemos todos entonces se decide porque muy probablemente ese orden se vaya al abismo ¿sí? antes de que prospere algo de alguna manera cualquier tipo de ordenamiento sociopolítico parece tener como uno de sus requisitos justamente esta forma de organización asimétrica en este caso sería dominio sobre la necesidad de que alguien conduzca y los otros sean conducidos esto puede responder a condiciones muy diversas puede ser que alguien en forma prácticamente tiránica dictatorial determine que nos va a conducir y nosotros por temor o por organización nos obligamos bueno pero puede también ser democrático el que nosotros reconozcamos que tal persona puede fungir como tal autoridad que va a cumplir esas funciones de conducción y cabe perfectamente que dentro de esa misma lógica democrática igual que un día nos toca ser conducidos otro día nos toca ser conductores pero es una forma podríamos decir organizativa que reduce complejidad y es posible que los ordenamientos funcionen y lo mismo ocurriría con el de inclusión exclusión el de inclusión exclusión de alguna manera lo que nos estaría remitiendo es dentro de un ordenamiento particularmente cuando nos referimos una vez más a ordenamientos que tienen un cierto grado de complejidad cabría por ejemplo estipular en que hay personas o grupos que pueden en un determinado momento tener un tipo de conocimiento saberes etc que le hace competente pongamos por caso para fungir como quien configura y emite leyes y se conforma en este tipo de poder en este caso por ejemplo legislativo y quienes careciendo podríamos decir de esa competencia de ese conocimiento etc y de esa atribución en el sentido de que se le haya reconocido dentro de las normas de ese orden esa competencia y esa atribución queda de alguna manera excluido de lo que podría ser precisamente ese tipo de tarea entonces en este caso insisto pueden ser ejes meramente perenninos no necesariamente llevan en juego la discriminación por delante la discriminación en el sentido de minusvaluar o excluir o someter o cosa por el estilo bueno pero una de las cosas que a mí me interesa justamente resaltar es que si bien es el caso que este tipo de de operación de nuestros ordenamientos puede requerir justamente este tipo de ejes se nos falta mucho un poco son muy 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 me acuerdo puede perfectamente ser el caso de que este tipo de ejes por así decirlo en términos funcionales se apliquen de manera neutra simplemente en términos operativos pero cabe perfectamente la posibilidad de que se apliquen o se articulen en su aplicación con criterios de distinción y valoración de manera que ese tipo de aplicación con criterios de distinción estipule categorías o estatus diferenciales por razones ya no meramente competenciales ya no meramente de por qué se exporta dos de tal o cual mi profesión o conocimiento o cosa colectiva sino porque se pertenece a un determinado grupo que social y culturalmente es objeto de algún tipo de discriminación entonces en este caso lo que nosotros pedíamos es otro tipo de situación en el cuerpo podríamos en un último término decir en términos abstractos la operación de un ordenamiento social requiere de este tipo de ejes operativos para que funcione pues pero cabe perfectamente la posibilidad e históricamente podemos encontrar cualquier cantidad de ejemplos ¿sí? en donde ya no solamente el eje operativo en su sentido no entra sino entreverá en el momento con el que otro tipo de criterios bueno decía yo hace un momento que la violencia estructural sería el marco dentro del cual nosotros podríamos interpretar lo que es la violencia institucional la violencia institucional entraría como la propia incluso más allá de la violencia la propia conformación institucional entraría como parte constitutiva de lo que puede ser la forma organizativa la forma de estructuración de nuestras sociedades vamos a detenernos un momento más en nuestra definición a este respecto aquí me remito a la definición del instituto que nos da Max Weber en economía y sociedad el primer capítulo de conceptos fundamentales de las sociologías y ahí lo que nos dice el autor en un primer término que ahorita continúa en la siguiente diapositiva sería lo siguiente por instituto se entendería aquellos aspectos como los que dice es aquel tipo de asociación que responde a ordenamientos racionalmente estatuidos en un sentido formal y técnico con arreglo a un plan en el ámbito de sus contribuciones contribuye a la elaboración de ordenamientos que aplican dentro de su espacio de competencia o sea de alguna manera nos está remitiendo a una forma estructurada organizada que estaría respondiendo justamente a criterios racionales en este caso en su sentido ideológico de medios fines o sea habría de alguna manera una articulación de cierto tipo de medios conforme a los cuales se busca alcanzar un determinado tipo de objetivo sería en este sentido un plan determinado en que llevaría a generar esta forma de organización y el tipo de recursos de que se vale serían no solamente criterios racionales en su sentido formal sino en su sentido técnico o posalimental esta sería una primera parte de la definición pero la complementaríamos con lo que sigue el que se consolide el proceso de institucionalización lo que estaría implicando es la posibilidad de continuidad la probabilidad de contar con obediencia a esa normativa lo cual conlleva el recurso de poder para trascender resistencia y establecer validez a las ordenaciones o sea cuando estamos hablando aquí de poder puede no ser necesariamente un poder físico puede ser el poder pongamos por caso si lo que yo proveo como marco institucional es un servicio de salud yo puedo determinar a quien quien se vuelve acreedor por ejemplo a que yo le ofrezca el servicio o a quien se lo restringo ese poder tiene que ver en este caso con normas vinculantes que mostrarían la obligatoriedad de cuál es el universo dentro del cual aplica y a cuál no apunta en un momento dado pero seguiría esta otra beta su operación regular y continuada implica contar con medios como un cuerpo administrativo como pueden ser instancias burorealizadas bueno y es la algerista que tenía aquí debajo la consolidación de la forma instituto sería propiamente moderna y su forma paradigmática es la forma de Estado que en función de la complejidad de división de funciones se transformaría en instancias institucionalizadas a manera de un sistema que integran a la maquinaria estatal o sea sabemos que la complejidad precisamente de una forma como la conocemos en calidad de Estado divide sus funciones a través de lo que en este caso serían distintas formas institucionales y todas en su conjunto a la manera de un sistema respondiendo precisamente a lo que es el instituto estatal bueno en este punto habría cuestiones interesantes a considerar partiendo de ese marco de lo que en este caso sería un instituto traería la población algunas naciones por ejemplo del propio Giddens en su teoría de la estructuración y justamente una de las cosas que este autor Anthony Giddens nos plantea es como la posibilidad de que opere y de que se organice una estructura implica cierto tipo de principios estructurantes que vendrían a ser algo así como principios de organización pongamos por caso organización de un orden lo que eso implicaría sería una regulación del distanciamiento espaciotemporal siempre partiendo de la idea de que haya un mecanismo de integración o sea si nosotros queremos regular el orden podríamos establecer el orden en términos espaciotemporales de cómo se dividen los horarios de la clase los espacios de las sillas etcétera pero siempre en el entendido de que haya ese mecanismo de integración con la idea de que bueno se es un grupo etcétera dentro del cual tendría que operar el tipo de propósitos a que nos encaminaramos entre los criterios que destaca por ejemplo Giddens está el hecho de que ese tipo de principios estructurantes lo mismo nos puede constreñir en el sentido de que nos condicionan y nosotros nos adaptamos podríamos decir a ese tipo de principios pero también nos habilitan en el sentido de que hay una cierta dimensión de agencia en el que nosotros con base en ese tipo de patrones podemos desarrollar otro tipo de conductas o variantes de las propias conductas ese mismo tipo de organización estructurante a los que nos estaría remitiendo es a que este tipo de principios contribuirían a moldear recursos como puede ser por ejemplo recursos como el de autoridad o recursos como el de asignación ahorita me voy a detener en el concepto de recursos de asignación la tesis que yo les compartiría aquí a propósito del tema que nos trajo sería la siguiente bueno esto sería lo que ahorita les estaba precisamente comentando vamos a la siguiente que positiva el tiempo ya está en la cena de alguna forma lo que yo sostendría es precisamente el hecho de que cuando hace un momento les planteaba que la forma de operación de una organización socioeconómica o sociocolimática recurre a este tipo de ejes ordenadores como puede ser el de dominio subordinación el de inclusión exclusión y les decía que podían aplicar un sentido meramente operativo dentro lo que yo estaría sosteniendo es que justamente hay una suerte de articulación entre lo que sería esa forma de operar de la propia estructura social de los propios organismos institucionales con el plus que le otorga en este caso este sistema que es urgente lo leo y nos detenemos para explicar como le digo aquí yo considero que el sistema de instituciones funcionaliza como un activo o como un insumo los códigos de significación y los elementos normativos y de poder excepcionales integrándose al repertorio de los principios estructurales los cuales contribuyen con su parte a moer los recursos de autoridad y de control de los principios de asignación de manera que en una forma simbiótica o de imponga prestación la dinámica de las instituciones en la consolidación de sus funciones de conducción se refuerza con la cuota de las pautas sexogenéricas aprendidas introdectadas y naturalizadas y en lo que concierne a las pautas del sistema sexogenérico éstas obtienen por cuenta de los procesos y dinámicas institucionales el plus de la reproducción sistematizada la carga normativa y vinculante de sus recursos de doble y la cuota de la identidad en orden institucional me detengo en algo que que se nos se va a explicar que es cómo estas formas de estructuración decía yo acorde con esos principios estructurantes de orden contribuyen a moldear de acuerdo con el planteamiento del guidance recursos de autoridad y recursos de asignación en el caso de recursos de autoridad de alguna manera lo que se estaría determinando es cómo esos principios estructurantes entreverados con los elementos normativos y de poder sexogenérico lo que estarían determinando es que el recurso de autoridad parece ser hegemonizado necesariamente por lo que en este caso serían los portadores del significante masculino recurrentemente eso es lo que nosotros encontramos dentro de nuestros órganos sociales pero qué pasa con los recursos de asignación los recursos de asignación de alguna manera lo que implican es forma de reconocimiento y otorgamiento o lo contrario por ejemplo de estatus de existente estamos hablando de un universo como en este caso es un orden social en este caso incluso un orden institucionalizado lo que nosotros decimos que un recurso de asignación lo que significa es reconocer o excluir lo que significaría para el caso es que se determina de acuerdo con este tipo de criterio de asignación a quién se le da estatus de existente y acorde con ello quién es acreedor a derechos o lo contrario conforme a la exclusión a quién se le niega ese estatus de existente y por consiguiente se le niegan o se le escamotean derechos entonces de alguna forma lo que nosotros tendríamos es que el criterio diferencial que corre por cuenta del sistema sexo-género se entrevera con lo que son los propios principios y los propios mecanismos de la institución y aquí lo que tendríamos sería una conjugación muy potente en términos de su estabilidad y casi naturalización porque justamente cuando estamos hablando del sistema sexo-género decíamos hay una dimensión que corre por cuenta de lo que son nuestros propios procesos de subjetivación en donde nosotros hemos aprendido y proyectado acorde con esas pautas incluso no solamente desarrollamos nuestros propios perfiles identitarios sino nuestros patrones de conducta nuestras emociones nuestros valores etcétera esa cauda por así decirlo ese capital práctico simbólico discursivo simbólico es funcionalizado por el propio sistema institucional porque de alguna manera muchos de sus mandatos efectivamente podrían correr por cuenta del ejercicio del poder ni siquiera es menester hacer uso expreso del poder pensemos un poder agresivo violento físico no se necesita el garrote si uno de alguna manera ha introyectado de acuerdo con este tipo de aprendizajes ciertos esquemas que le colocan a uno acorde con ese esquema diferenciador dentro de cierto tipo de roles dentro de cierto tipo de papeles etcétera es un capital que funcionaliza la propia institución y con ello afianza su continuidad su eficacia y viceversa de alguna manera lo que nosotros veíamos es que el propio sistema sexogénero obtiene un plus con esa institucionalización y ese plus justamente se lo da esa reproducción sistematizada de lo que es un orden institucionalizado esa carga normativa vinculante o sea en términos de obligatoriedad de la normativa y todo esto acompañado justamente de la carga de legitimidad que le reporta ser un orden institucional entonces más allá de ir a ejemplos específicos porque quiero suponer que si leyeron el texto de Lucia no es que les compartí bueno allí encuentran una bastera de ejemplos que pueden ser muy este ilustrativos y contundentes pero lo que nosotros podríamos decir es que allí lo que está en juego es precisamente como por ejemplo pueden ser mecanismos institucionales pongamos por caso los de regulación territorial que en ciertos momentos históricos en nuestro país pero aún actualmente en otros países pueden por ejemplo en un momento dado desconocer el derecho a la propiedad de la tierra a las mujeres y esto sería una forma de discriminación una forma de violencia por razones de género o pensemos por ejemplo incluso en nuestros países que se caracterizan este auto de gine como democráticos pensemos por ejemplo en instituciones como la educativa que no necesariamente excluye pero lo que puede estar es aplicando normativas de inclusión desfavorable ya sea al sector de las mujeres o al sector de las personas del campo de la diversidad sexual o instituciones como la institución de salud que puede estar restringiendo información o atención a estos sectores por razones de género y ya no hablemos de lo que podría ser una institución como la del derecho penal o las instancias de aplicación de la justicia que como nos dice Lucía reproducen género por eso cuando yo decía al principio aquí no es nada más responsabilidad del agente servidor público que de alguna manera por acción o omisión le está restringiendo el ejercicio de sus libertades a la persona o el acceso a aquellos mecanismos de protección justamente contra la violencia de género si la propia institución de alguna manera está teñida justamente por esa base que opera dentro de lo que es su estructura procedimental que en este caso puede ser esa forma de incorporación de patrones como en este caso es el de el sistema sexogénero entonces de alguna forma lo que nosotros podemos ver es se está aplicando la ley si pero ya desde la propia enunciación de la ley hay ya marcajes génericos por eso es que se dice reproduce el género porque lo que está reproduciendo es precisamente el tipo de esquema desigualador y violento para muchos sectores entonces aquí una de las cosas que tendríamos nosotros que considerar sería la siguiente Lucía nos da toda una serie de razonamientos justamente para justificar su análisis habría muchos otros planteamientos de otras tantas autoras que habían trabajado al respecto yo representiría un texto que es el de Rita Laura Segato que justamente lo encuentran en internet se llama Las estructuras elementales de la violencia contrato y estatus en la teología de la violencia lo repito Rita Laura Segato Las estructuras elementales de la violencia contrato y estatus en la etiología de la violencia lo que nos dice que vendría a complementar justamente toda esta exposición todo este análisis que hace Lucía Núñez en su artículo lo que nos vendría a explicar es por qué una instancia como la que nos puede proveer justicia en términos de aplicación de la ley etcétera o ya la propia el propio trazo de la ley penal puede en un momento de estar teñida por ya no decir con ese tipo de sesgo clínico la explicación que nos da en este caso Rita Laura Segato es que lo que subyace allí es esta lógica de esta tensión más bien esta tensión entre lo que es la lógica del estatus y la lógica del contrato ¿a qué se refiere específicamente con ello? nosotros nos encontraríamos por ejemplo con que el sistema del estatus respondería a una lógica asociada a estructuras sociales jerárquicas en la que recursos de autoridad de prestigios de poder suelen ser hegemonizadas hegemonizadas por el sector masculino y desde esa lógica de estatus de alguna manera lo que prevalece es una distribución diferencial que se pretende inamovible habría allí toda una serie de tradiciones que incluso se les puede adjudicar calidad de santidad de ser obra y plasmación de voluntad divina lo que ustedes pueden ver los relacionamientos que ustedes quieren al respecto pero son estructuraciones que de alguna manera parecen inamovibles incuestionables y que remiten en este caso por ejemplo a Retalado a ese gato a analizar cuál es el papel del significante femenino precisamente en este tipo de estructuras operativas y justamente una de las cosas que ella destaca es como el significante femenino parece condensarse de alguna manera lo que podría ser la honorabilidad la moralidad la unidad de la propia comunidad de forma tal que las líneas de conducta de las mujeres la interpretación de sus conductas parecen de alguna manera ser un asunto juzgado precisamente dentro de lo que son estas instancias jerarquizadas por lo que en este caso pueden ser los depositarios justamente de ese tipo de autoridad de ese tipo de poderío y en ellas se condensa justamente lo que podría ser la persistencia y la integración de la propia comunidad los mecanismos que se ponen en juego por consiguiente para regular para subordinar para controlar las conductas femeninas son toda una serie de mecanismos de subordinación y de control que precisamente mantengan a buen resguardo eso de lo que parecen ser depositadas ¿en qué consistiría desde esa perspectiva esa tensión de la que nos estaba hablando la autoridad cuando mencioné al principio que es la tensión entre lo que sería la lógica de estatus y la lógica de contrato porque pretendidamente dentro de las sociedades moderno contemporáneas lo que nos regularía lo que nos regiría es una lógica de contrato o sea la lógica del estatus sería propia a sociedades tradicionalistas en contraste las sociedades moderno contemporáneas se regularían por una lógica de contrato y una lógica de contrato de alguna manera a lo que nos remite especialmente es a una lógica que está sustentada no solamente en principios racionales asumidos y suscritos por las partes reconocidos de forma tal que son de alguna manera el cimiento sobre el cual se construye orden en función de la expresión de la voluntad libre del acuerdo del consenso de las partes que integrarían ese orden de acuerdo con ese tipo de lógica de contrato se partiría de que lo que prevalece es una suerte de evasionalidad formal sin consideración de personas y una de las cuestiones que precisamente señalaría Guita Laura es el hecho de que en el esquema que nosotros hacemos para explicar lo que serían los propios procesos del edil histórico y las formas de organización correspondientes daríamos por sentados que estamos de hielo inmersos en lo que sería esta lógica del contrato y justamente una de las cosas que trata de demostrar es cómo se infiltra y persiste esta lógica de estatus dentro de lo que son las sociedades modernas contemporáneas y cómo la pretendida lógica del contrato está atravesada podríamos decir fisurada por lo que es esta lógica del estatus y eso explicaría en determinado momento y ella lo ejemplifica tal como lo hace también la propia Lucia Núñez ella explicaría por qué en muchas ocasiones las propias figuras políticas con las que se titulican los delitos o se sancionan tienen una carga moralizante al punto de que incluso en el ejemplo que ella pone que también Lucia lo retoma es como en el caso por ejemplo de la violación lo que se juzga no es el crimen contra la persona sino el crimen contra la honra y la moralidad una honra y moralidad que a quien daña es a la familia y al hombre que son precisamente los depositarios de esto mismo entonces visto de esta perspectiva lo que nosotros veríamos es como dentro del propio marco institucional persiste precisamente esta suerte de infiltración en la que se aplican sus ejes funcionales acorde con criterios de distinción y esa distinción lo que está estableciendo son estatus diferenciales de las personas a las cuales se estaría aplicando por ejemplo en el caso de la norma jurídica las sanciones los castigos y la criminalización misma entonces ya con esto cierro de alguna forma lo que a lo que eso nos permitiría es pareciera que así opera muy bien y que hacemos ante este tipo de realidad y entonces una de las cosas por ejemplo que resalta en la propia definición que dábamos de las edades era que parecía darse por sentado cuando se consideraba que la fuente de la violencia eran los servidores públicos se daba por sentado que las instituciones eran consistentes con el marco jurídico de los derechos humanos en este caso ampliados a los derechos humanos de las mujeres y que estaban comprometidas con su cumplimiento bueno pero eso es una una suerte de modelo real en los hechos los países que han suscrito el convenio de la CEDA están muy lejos de responder a cabalidad a este marco modélico más allá de que los gobiernos hayan suscrito ese tipo de acuerdos lo que nosotros nos encontramos es con regulaciones institucionales que permanentemente vuelvo a citar Lucía reproducen género y entonces lo que nosotros más bien tendríamos que preguntarnos es y esto cómo se puede de alguna manera remediar cómo se puede prevenir el que se reproduzca precisamente este tipo de violencia institucional por razones de género y allí podríamos ir por ejemplo desde considerar la importancia que puede tener la denuncia desde luego o que puede tener en determinado momento el que hagamos actos de resistencia en donde de alguna manera pongamos en evidencia justamente ese tipo de inconsistencias que antes se está operando el que hagamos análisis de sudos en términos teóricos para tratar de entender cómo opera y por qué opera de la manera que lo hace justamente este marco institucional con esos sesgos de género pero pareciera que con todo lo importante que sean esas dos modalidades no son suficientes estamos hablando de un marco organizacional del que en sociedades complejas no podemos preferir en donde requerimos precisamente ese tipo de organización institucionalizada y entonces eso pareciera que a lo que nos estaría remitiendo es a reformas de fondo reformas de fondo que de alguna manera llevaran precisamente a ser un rediseño de los propios marcos normativos de los propios recursos procedimentales con que operan las propias instituciones pero ellos también reclamarían y que fuesen acorde por supuesto de esta revisión acorde con lo que en este caso es el marco de los derechos humanos en general y de los derechos humanos de las mujeres por supuesto y de todos los otros sectores sociales por supuesto sin distinción de género pero ese tipo de reforma para que no quede simplemente en buenas intenciones o en declaraciones que se publican en el diario oficial y en la inversión de quien se ha hecho los recursos públicos exigiría el que hubiese mecanismos de supervisión de fiscalización de diagnóstico para poder evaluar el que se está actuando en consecuencia con lo que en este caso plantearían este tipo de rediseño y es desde ese tipo de transformación de rediseño que se tendría que considerar la importancia de este otro tipo de recursos como pueden ser por ejemplo cursos de formación y sensibilización de los servidores públicos normativas de conducta evaluación de su desempeño y por supuesto aplicación de sanciones efectivas en caso de que esto no se cumpla de otra manera cualquier reforma que se hiciera en términos institucionales pareciera ser poco fructífera pero dada esta interacción que estoy aquí justamente planteando evidentemente esto no va solo si esto no va acompañado en términos amplios generales sociales culturales de lo que es una crítica de constructiva precisamente de ese tipo de sistemas exogenéticos que permea todos los espacios de nuestra vida social difícilmente se podría lograr cualquier tipo de resultado entonces bueno pues la tarea es ardua como pueden ustedes observar perdón que me quedé tanto quedan nada pero bueno una pregunta un comentario una antes de que lo tenga una porque tenemos que salir temblando por las razones que ya conozco que se puede no bueno no no nadie quiere eso Gracias. O sea, el resto suena imposible. Entonces, ¿hay alguna propuesta, por ejemplo, para regresar a la CEDAW o ellos están trabajando en una...? Bueno, el trabajo es sistemático y de alguna manera lo que se promueve es precisamente una articulación con gobiernos, que son quienes suscriben este tipo de acuerdo, pero también hay un trabajo muy amplio con distintos tipos de organismos, de sociedad civil organizada, de instituciones de toda índole, no solamente en términos de salud, educativa, judicial, etc. O sea, el trabajo es permanente. Incluso podríamos decir que muchas de las iniciativas que aunque parece que no acaban de fructificar, pero que de repente por ahí registramos a nivel noticioso de que, bueno, se están dando cursos de sensibilización de género a las policías o se están, de alguna manera, sancionando a cierto tipo de organismos justamente por ejercer o cometer este tipo de violencia, de alguna manera estarían encaminadas precisamente en esa política. Aquí, sobre todo, bueno, en la lista que denuncié, pues me faltó la de los sindicatos de partidos políticos, es que aunque haya este tipo de normativas vinculantes de paridad de género, etc., usan cualquier cantidad de subterrugiosos presionados para cumplir. Bueno, pretendidamente habría un compromiso sistemático, tal que si un partido político hace este tipo de trequiñuelas, se vuelve objeto de algún tipo de sanción. O sea, de alguna manera de lo que se trata es de que se asuma que es un compromiso colectivo, y que aunque efectivamente hay una dimensión, que en este caso tendría que ver con la dimensión gubernamental e institucional, en primera instancia, acorde con los compromisos suscritos, esta es una tarea social colectiva. O sea, nosotros podemos perfectamente, en un determinado momento, en nuestra calidad ciudadana, organizados como sociedad civil de distintos perfiles y banderas, etc., pues tomar la bandera, asumir también la parte de compromiso que esto representa, interactuar, en este caso no solamente con lo que son instancias gubernamentales a nivel local, sino aprovechando justamente que hay este tipo de instancias internacionales, el poder acudir, como ocurre, no en muchos casos, pero es que ha ocurrido y de manera simbólica han sido muy significativos, a este tipo de instancias internacionales, especialmente para denunciar y lograr que haya sanciones a los propios gobiernos y a continuación a las instancias ya específicas, institucionales, que hayan podido concursar en la continuación, justamente en este tipo de instancias económicas. Entonces, no, es un compromiso político. Y creo que... Bueno, pues, desgraciadamente no podemos seguir, porque antes, realmente, a mí me hubiera gustado tener media hora, 20 minutos, por lo menos, porque las técnicas cosas muy interesantes, que vienen mucho a cuento, además, con todo lo que hemos estado viendo, y justo trataste de conceptos que nos hacían mucha falta, ¿no? Clarificar ciertas cosas que hacían mucha falta. Yo te doy las gracias de que era un día tan complicado como el de hoy, y te hayas animado a venir. Y te quiero aplaudir. Gracias. Gracias. Gracias.